Hay plantas que quizá no tenemos ni la más remota idea que existan. Estas nos pueden sorprender, ya sea por su belleza, aroma, colores y algunas infundirnos temor. Hoy conoceremos una de las plantas mágicas de la Edad Media, hermosa y a la vez mortal. Mandragora o mandrake, la planta mágica que grita y llora. Es una planta nativa de Europa, se asocia a tres ámbitos, la fertilidad, riqueza y magia. Es una planta perenne, tiene hojas anchas y rugosas. Su tallo es oscuro, con una raíz carnosa semejante a un jengibre y se parece a un feto humano. Sus flores son hermosas. Tiene cinco pétalos, las cuales brotan en el centro de la planta. Son de color blanco con tonos violáceos. Llega a medir un máximo de 30 centímetros. Su fruto es de color amarillo o anaranjado y de un olor desagradable. Estas plantas en la actualidad son raras de ver. Se separó en dos géneros entre masculino y femenino, las cuales fueron clasificadas según su tamaño y características, como la Mandrágula officinari y la Womandrágula autumnalis. Es conocida por su toxicidad y sus grandes propiedades curativas. En la antigüedad fue considerada una planta mágica y como símbolo de superstición. Fue empleado con fines medicinales, por médicos y curanderos. Se decía que se podía tratar la infertilidad. Los romanos y griegos lo usaron como hipnótico y anestésico. En su cirugía se mezclaban la corteza con el vino y se le daba de beber a los pacientes. Estos se quedaban dormidos y no sentían dolor al ser operados. Era una planta tan conocida que incluso la nombran en la Biblia, en los libros del Génesis 30-14 y en el Cantar de los Cantares 7-12. También las mencionan en obras literarias y películas. Debido a su forma humana se crearon muchos mitos y leyendas relacionadas con la magia y brujería. Cuenta la leyenda que la mandrágora nació debajo de un hombre que fue ahorcado, el cual reencarnó en la planta y tomó forma humana. Otra leyenda también asegura que todas las raíces de mandrágora se transforman en pequeños duendes, los cuales traen prosperidad al dueño de la planta. Se dice que al momento de arrancar la planta, esta grita, llora y se lamenta, y su grito es tan terrible que puede matar a la persona que intenta sacarla o a quien esté cerca. Por lo tanto, se debe extraer la planta en noche de luna llena, realizando oraciones y rituales para que ésta conserve sus poderes mágicos. Se quita la tierra alrededor de la planta hasta dejar la raíz expuesta. Luego se ata una cuerda a ella y el otro extremo a un animal, de preferencia de color negro. El animal, al jalar la cuerda, tira de la planta y la mandrágora sale del suelo sin mayores problemas. Todas las especies son tóxicas, pues contienen alcaloides altamente activos. Eso hace a la planta venenosa. Puede ocasionar mareos, taquicardia, dificultad para respirar y hasta la muerte, si la ingieren. Como planta ornamental es muy bello, pero no es recomendable tenerlo en los jardines si se tienen mascotas o niños, pues el solo manipular las hojas, frutos y sobre todo la raíz puede ser letal.